hola hola qué gusto saludarles y estar de nuevo con ustedes en un tutorial paso a paso que nos regala detalles de bendición y esta vez para complacerlas a todos ustedes mis señoras y caballeros ya desde nuestro país trayéndoles algo bien bonito si nos pidieron que hiciéramos algo con puls y con stencil verdad y viene algo más si tenemos un montón de proyectos para que ustedes los disfruten y este sé que les va a gustar vea qué bonito pocos materiales esto es las láminas que tenemos ahora de sublimación con diseños espectaculares y la mariposa me encantó y un bonito mensaje para tener ahí en la casa o inclusive para regalar ese detallito a ese ser querido ahora que nos preparamos para navidad y tenemos que dar bonitos detalles así que las invito y los invito a que veamos el paso a paso bueno vamos a trabajar sobre el bastidor es un bastidor grande que estamos utilizando pintando con pintura acrílica un color hermoso palo rosa vamos a ir pintando toda la superficie nos ayudamos con un poquito de agua para ir dando esa facilidad de color de la aplicación recuerde que en nuestro canal se puede suscribir totalmente gratis y activar la campanita para que les deje todas las notificaciones cada vez que subimos un tutorial para que usted lo disfrute paso a paso desde la comodidad de su hogar bueno acá una segunda capita por todo alrededor vamos a secar importantísimo el secado hacemos énfasis en esto recuerden suscribirse recuerden suscribirse en nuestro canal para que así les llegue todas las notificaciones que estamos subiendo tutoriales todas las semanas bueno aquí estoy haciéndolo a doble secadora para agilizar un poquito el paso si les gusta nuestro contenido recuerde que puede suscribirse totalmente gratis el bastidor tiene un pequeño huequito así que por la parte de atrás vamos a hacer un pequeño remiento nada difícil nada complicado y le sacamos provecho a todo voy a utilizar este stencil este stencil que me gustó muchísimo y nuestra mariposa primero el stencil vamos a utilizar también este material que nos han estado pidiendo que es el puff lo fijamos esta cinta es especial porque no tiene tanto pegamento para que no nos arrastre la pintura el puff vamos a tomar un poquito de puff y un poquito de color quiero que haya unas letras importantes que vengan con color el resto lo haremos blanco simplemente vamos a aplicar aplicar el puff voy a hacerlo vamos a poner un poquito de cinta más para que no se nos pase ok nos queda más fácil de aplicarlo eso requiere mucha paciencia así que mi señora caballero que nos ven hacerlo con paciencia a disfrutar lo que hacemos disfrutar lo que hacemos secamos secamos esto tiene en este caso una indicación importante que se debe dejar secar al aire o si lo hacemos con la secadora debe ser con aire frío no caliente si ok y ahí aplicamos el puff directamente sin color para que nos quede blanco ok ahí se mancha un poquito vamos a limpiarlo un poquito de agua para quitar como se desprende un poquito la pintura vamos a pasarle para que el color quede bonito secamos recuerde que el secado es importante secamos y ahora voy a trabajar con la esponja darle ahí unos toquecitos verdad para que quede pareja se vea o no recuerde suscribirse totalmente gratis porque hacemos hincapié porque muchas veces al no estar suscrito no nos damos cuenta que hemos subido un tutorial nuevo y pues la única forma es estando suscrito y activando la campanita también queremos que nos dejen sus comentarios para saber que le está pareciendo bueno aquí la mariposa la voy a fijar esto es para sublimar con plancha con calor vamos a pegar la mariposa colores hermosos y van a llamar muchísimo la atención importante en el aplanchado verdad es presionando no moviendo la plancha como si estuviéramos aplanchando ropa si con suficiente calor bueno ya pegada la mariposa vamos a dejar enfriar y voy a aprovechar para levantar el puff vea que bien se levanta el haberlo bajado mucho la pistola al al puff se levantó un poquito más pero eso no hay problema verdad ya que se levanta y ahí lo vamos a ir pegando luego con un poquito de goma para que quede bien bonito super fácil sencillo recuerde que las manualidades es para relajarnos para disfrutarnos nos llena de tanto pasión por hacer aquello que vamos a regalar son detallitos hermosos verdad para esa persona especial bueno aquí es donde yo les decía vamos a pegarlo un poquito de goma donde se levantó un poquito para que quede bien bonito paciencia paciencia es el lo más importante para realizar esto ahora sí ya está seco ya está fría la parte de la mariposa vamos a ir levantando el plástico con mucho cuidadito para que no se desprenda nada quede bien bonito y quede un trabajo producto verdad espero que les esté gustando nuestra propuesta de hoy escríbanos deje el mensaje el comentario que les está pareciendo la técnica bueno aquí para vamos a hacer un poquito de estarcido verdad como para complementar un poquito con todos los espacios que quedaron en plan sin pintar esquineros con pintura al óleo vamos a dar esos detallitos bonitos si le gusta nuestro contenido le invitamos a que se suscriba totalmente gratis aprovechemos estos tutoriales que los podemos realizar desde la comodidad de su hogar y recuerde que también tenemos clases individuales no importa donde usted se encuentre lo podemos hacer clases virtuales totalmente para usted mi señora o caballero son individuales para que usted aprenda el paso a paso cualquier consulta al final les queda nuestro número de teléfono para mayor información ensuciamos bonito vamos a hacer también dentro de la mariposa para dar ese sombreado el resplandor y luego podemos hacer inclusive este un poquito de delineado para darle esa profundidad a nuestra mariposa ahí arriba también vamos a poner escarcido el mismo esténcil solo una parte para que no quede muy recargado super bonito espero que les esté gustando deditos arriba recuerde dejarnos su comentario porque para nosotros es muy importante ese comentario con estos videos que estamos trayendo recuerde que son son varios formatos para que usted los disfrute un poquito más de pintura este es color sepia un flotado en todo alrededor para dar ese contraste a nuestro proyecto bueno ya acabando con estos detallitos espero que les haya gustado déjenos su comentario dedito arriba y por supuesto esperando que nos acompañe en el próximo tutorial bendiciones y ¡Gracias!